Empezamos los cursillos, ¿no es cierto?, ya el mes pasado y teníamos aproximadamente una matrícula, o sea, pre-inscripto de cerca de 1.600 estudiantes, aparte de lo que es la escuela de enfermería que andaba por cerca de 1.200 estudiantes, pre-inscripto, de los cuales nosotros obviamente se reduce, porque hay algunos que se inscriben y después no ingresan, o sea, o tienen otro concepto de la materia, de la carrera que quieren estudiar, o sea, que estimamos que van a quedar cerca de 1.000 alumnos por un lado y de la escuela de enfermería otro tanto, 900 alumnos, 1.000 aproximadamente, no podemos saber hasta que no finalice, ¿se entiende?, o sea, son estimaciones. ¿Cuándo finaliza el cursillo y cuándo comienzan las clases? Bueno, las clases comienzan ya el 25 de abril, o sea, que para el 25 de abril tiene que estar todo finalizado, todo evaluado, ¿no es cierto?, y ya los alumnos estarían empezando a matricular, o sea, la matrícula ya... El 25 de marzo, perdón, 25 de marzo me equivoqué, lo que quería decir que para abril ya se tiene que estar matriculando, o sea, tienen que ser alumnos regular de la facultad, ¿se entiende?, porque ahora son pre-inscriptos. Una vez que aprueban el cursillo, ¿sí?, entonces ya se matriculan y son alumnos regular. En un año difícil, con respecto a la cuestión de crisis, sabemos que también el presupuesto se ve afectado, ¿cómo van a encarar esta cuestión? El presupuesto se vio afectado, ustedes saben, esto es conocimiento público, una inflación importante el año pasado, un 47, 48%, y nosotros tuvimos un incremento del presupuesto del 23,31%, o sea, que eso significa que hay un desfasaje de cerca de un 24, 25% por debajo para mantener los niveles de inflación. Esto nos va a obligar a hacer un gasto racional, una de las inversiones que tengamos, yo le comentaba que nosotros tenemos, aparte de lo que es la educación y la investigación y la extensión universitaria, el otro objetivo de la universidad es la acción social. Esa acción social se refleja en dar becas de estudiantes, por ejemplo, becas de comedor, que los estudiantes puedan comer, tener su almuerzo y la cena, de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía, también se reflejan en becas de salud, becas de albergues, becas de estudio, a veces ayuda económica, si tienen algún problema también hay ayuda económica. Y eso por ahí se puede ver afectado, o sea, obviamente que trataremos de que eso no ocurra, vamos a tomar todos los recaudos, pero obviamente que vamos a tener que recostar los gastos de funcionamiento, o sea, las inversiones, reparación, material para los trabajos prácticos, ¿se entiende? ¿Se podría haber afectado el tema de las becas? No, no, lo que nosotros vamos a tratar de mantener es de que no se afecte, o sea, la principal acá es el estudiante, tratar de que eso no se afecte. Se van a resentir a lo mejor otros gastos, por ejemplo, mantenimiento, o algunos congresos, o a veces se compran equipos, se compran materiales. ¿Sistema de investigación? Investigación también se resiente, obviamente, pero bueno, esa es la realidad, ¿no es cierto? Que escapa ya a mi alcance, ¿no? ¿Cómo van los avances del nuevo edificio de enfermería? Bueno, por suerte, gracias a Dios, está bastante avanzado. Si Dios quiere, estaríamos inaugurando para abril o mayo, o más tardar. O sea, estaría terminado ese edificio. Sí, ese edificio lleva varios años en construcción, se paró en un momento de López Torres, la que sería la escuela de enfermería. O sea, la escuela de enfermería es una escuela que tiene muchísimos alumnos, muchos estudiantes, o sea, es un número muy alto. Para tener idea, más o menos, la matrícula de los estudiantes de escuela de enfermería equivale a la mitad de todo el resto, ¿se entiende? Y tienen un edificio muy, le quedó muy apretado, porque con el tiempo se fue incrementando los estudiantes y la infraestructura quedó. Entonces se hizo un nuevo edificio en el cual podría dar capacidad a ese incremento de matrícula que sufrió la escuela en todos los años. Así que, si Dios quiere, estaríamos inaugurando para fin de abril o principio de mayo un nuevo edificio de la escuela de enfermería.